Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Luego de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, diversas organizaciones, empresas e instituciones recordaron la importancia que guarda la participación del sexo femenino en la cría y explotación de especies canaderas. Sin embargo, cifras como las de la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2019 reflejan que cada 100 personas que trabajan en este segmento, solamente 17 son mujeres responsables de la toma de decisiones en las unidades de producción, mientras que poco menos del 18% de la fuerza laboral está conformado por mujeres. Juan Carlos Anaya participó en la tercera edición de la entrevista con Tpecuarios TV, en donde señaló que los productores pecuarios deben enfatizar en temas sanitarios. Índices productivos, cuidar los costos de producción, ser altamente productivos y desarrollar estrategias de compra. Todo esto para paliar los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Adelantó que en México el conflicto bélico no se traducirá en un desabasto, sino en la volatilidad de los precios de los insumos como son los granos básicos. Escuchemos. Si va a haber temas logísticos, el tema de la subida de los energéticos, que va a tener un impacto en los costos de producción de nuestros productores. El USDA reportó dos brotes más de influenza aviar de alta patogenicidad en los estados de Missouri y Maryland. Ambos en unidades de producción comerciales en aves de engorda y gallinas ponedoras. Autoridades federales, en conjunto con veterinarios locales, buscan potenciar las tareas de control, con el objetivo de evitar que el virus continúe afectando al sector avícola estadounidense. Se lanzó un llamado enfático para resaltar que no existe riesgo sanitario. Durante la celebración del Día Nacional de la Ganadería en la Secretaría de Agricultura, hicieron un llamado al sector pecuario para avanzar hacia prácticas sostenibles y responsables con el medioambiente y la sociedad. Víctor Villalobos, titular del organismo, llamó a conjugar esfuerzos entre la Cámara de Diputados, la CENOC, y los productores para que se pueda fomentar un espacio de inclusión dentro del sector. Marilú Abrego, candidata a la presidencia de la Unión Nacional de Agricultores, dialogó en exclusiva con Agricultura MX sobre cómo su postulación a presidir el organismo ha roto paradigmas, ya que en los 64 años de historia de la UNA, nunca una mujer ha sido designada líder de los agricultores. La también secretaria general de la OPORMEX comentó que buscará impulsar el desempeño del sector avícola mediante el eje principal de sanidad por medio de una sinergia con autoridades para garantizar las buenas prácticas en cada una de las unidades de producción en el país. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola y les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más, porque recuerda que Agricultura MX es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!